Continúa en marcha la decimocuarta edición de la campaña Reyes por un Día 2014-2015, puesta en marcha por la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Torremolinos. A pesar de la crisis, la ACET hace un gran esfuerzo para llevar a cabo esta campaña, en la que se regalarán 12.000 euros en compras, gracias al reparto de los tiques azules que están distribuidos entre los comercios y establecimientos asociados de Torremolinos. Quienes podrán acceder a un premio adicional consistente en un viaje valorado en 500 euros para el comerciante que entregue el tique azul ganador. Este año se ha confeccionado una partida de 500.000 tiques azules que se reparten como en cada edición entre los socios de la ACET de forma gratuita, quienes lo regalarán a sus clientes por las compras que realicen en el establecimiento. De esta forma se incentivan las compras en época navideña y de rebajas en Torremolinos, promocionando al pequeño comercio tradicional. Cada comerciante tendrá una urna donde se depositan los tiques azules que rellenan sus clientes, pero además se han colocado tres urnas oficiales en puntos muy cercanos en Torremolinos, los cuales son la zapatería Arpes, situada en calle San Miguel, la boutique del pan en El Calvario, en calle Europa y en la gasolinera Shell de Torremolinos. El sorteo público se celebrará el próximo 5 de febrero y el ganador o ganadora tendrá una semana para pensar en qué gastar esos 12.000 euros, ya que el denominado Día de las Compras tendrá lugar el 12 de febrero. Así, el premiado podrá gastar los 12.000 euros en compras únicamente en establecimientos asociados a la ACET. Otro requisito de las bases es que existe un límite de gasto de 500 euros por comercio, aunque sí podrán hacer dos compras excepcionales, una de 1.000 euros y otra de 2.000 euros. El ganador deberá comprar obligatoriamente en los cuatro sectores comerciales de Torremolinos, Bajondillo, Playa Mar y Álamos, Calvario, Centro y Carihuela, Montemar, El Pinillo y, por supuesto, el ganador irá totalmente ataviado con capa, corona y una espectacular limusina que le convertirán en un auténtico rey o reina por un día. Esta campaña es totalmente gratuita para los comercios asociados a la ACET, así como para todos los clientes consumidores, y está patrocinada por el Ayuntamiento de Torremolinos y la Cámara de Comercio de Málaga. Gracias.